Y domingo de Pascua más trágico aún, si cabe en el sur del país. Si la pandemia por el coronavirus no fuera poco, el mal tiempo se cobró ayer casi una veintena de vidas. Fueron muchos tornados que causaron daños en unas 750 mil viviendas, arrasando gran parte de ellas. Ocurrió en una amplia franja en zonas de Tennessee, Arkansas, Mississippi, Louisiana y Georgia. También cayeron árboles y postes de electricidad que originaron la interrupción del servicio en gran parte del área afectada realmente una pesadilla.